¿Por qué si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías, vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré Lo niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé de mí ¡Gracias! 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 Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también frío por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¡Suscríbete al canal! 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 pronunciando tu nombre, y con la mayor sinceridad, te quiero esa es toda mi verdad, pero tú ya no estás. Que duro es llorar, llorar así, que duro es saber que tú ya no vuelves más, que lo nuestro terminó, que todo fue por demás, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Que duro es llevar, tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir, y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, y estar esperando, lo que por mi culpa, no vendrá jamás. Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón, que duro es llevar, tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir, y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, y estar esperando, lo que por mi culpa, no vendrá jamás. Te vas amor, si así lo quieres, que le voy a hacer, tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora, me quedes sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura, que tú ya verás, será tu cárcel, y nunca saldrás. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora, me quedes sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura, que tú ya verás, será tu cárcel, y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura, que tú ya verás, será tu cárcel, y nunca saldrás. Será mejor que te vayas, te hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría. Tengo, la melancolía, y no me mires tan raro. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro. Cuánto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasa desde mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. ¡Gracias! 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 Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. ¡Gracias! Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mi, yo lo entiendo está bien, pero quiero decirte antes de partir. Que a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás, con tu mirada. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás, con tu mirada. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí. Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba. Quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, sé de lo que estoy sintiendo. Quiereme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme, quiereme. Quiereme, que quererte es mi destino. Quiereme, specifically pens完atic. Quiereme, que estaríaерх a ما fuera, preparando la vida'. Quiereme, que esperaba, hazme cosas, etc. Quiereme, quekräume, para los Matos ya que siempre lo me dejará. Quiereme, queいる estas cosas Gateway, como yo le corrí a mi texto, Quiereme, que existió, tu chile hacia alguien, Quiereme, que quererte es mi wün ありがとう, Quiereme, que tenemos la vida de la vida, Quiéreme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, 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 quiéreme No hay días más tristes Y aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de unir Después de un avión Duele el corazón Duele el corazón Duele la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Buscando cariño 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 Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Fuera la esperanza y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Como fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Como fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Como fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneza Que arranca mi vida Cual que tal lo hago a una flor Como fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Si están mis brazos tan vacíos Como fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Suelo vacío y dolor Suelo vacío y dolor Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneza Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Como fui a enamorarme de ti Como fui a enamorarme de ti Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Después de vivir tan solo Después de vivir tan solo En el fondo de mi alma En mi vuelve a despertar Con una obsesión de mi alma Con una obsesión inmensa Con una obsesión inmensa Que un día, que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos En aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de días No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome ¿Qué sería de tu vida? Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo En el alma escondida Esa fe de encontrarnos Y darnos lo mejor En el alma escondida Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos En aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome ¿Qué sería de tu vida? Si también encontraste el verdadero amor Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos En aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome Preguntándome ¿Qué sería de tu vida? Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor ¡Gracias! 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 Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Y las malas perdoné Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te encierra entre la angustia, te cala, te quema, que mi sangre enveneja Y arranca mi vida cual petalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Te mata, te cega la esperanza, te parte, te muerde en el fondo de mi alma Que grita, te encuentra, suelo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos tan vacíos Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Será mejor que te vaya Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó, la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Pasas desde mi pasado Y me envuelvo nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vaya A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo No 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 ¡Suscríbete! Estoy muriendo de mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarla Yo ya no siento lo mismo ¡Suscríbete! 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 Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No hay días más tristes Y aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de unir Después de un avión Todo en el corazón Duele el corazón Duele el corazón Duele la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida tratando de oír Después de un avión duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fin Llegó la melancolita y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera Me ha gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasar desde mi pasado Pasar desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo No hay días más tristes Que aquellos Que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Que nada es por siempre Que el viento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa Me pesa Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Y la soledad Teniendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de oír Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Buscando el olvido Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de oír Después de un avión Duele el corazón Fuera la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Que habla sin sentido Difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad, pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así, qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Y ya no escuchar tu voz Y ya no escuchar tu voz Y ya no escuchar tu voz Gracias.